... ... Siempre sale lo mismo, nosotros el tiempo del esparto felizmente lo superamos ya. Y ahora es que cada uno lleva la marca diferencial. Tenemos la única aceituna en Málaga con contaminación de origen en toda España, no hay otra. La única aceituna en MESA es el año en Luz. Muy buenos días. Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, Don Salvador Pendón, Delegada de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Mónica Berlópez, José Sánchez, Presidente del Grupo de Desarrollo Local y Lluís Lojano, Director del Corte Inglés. Muy buenos días, insisto, en lo que va a ser la presentación de una feria que se va a prolongar durante siete semanas y en la cual el Corte Inglés, la Diputación Provincial de Málaga y los Grupos de Desarrollo Local, quiere mostrar evidentemente toda la fortaleza de Málaga y por eso se ha denominado Málaga Singular, para presentar esta muestra tanto de alimentación como de artesanía y que también llevará un ingrediente fundamental como es el turismo de cada una de las zonas a lo largo de este tiempo que nos llevará hasta mediados del mes de año. Tiene la palabra para presentarlo el Director del Corte Inglés, Luis Rojano. Gracias, autoridades, medios, todos los presentes, gracias por su presencia en este acto. Y como bien decía Eduardo Barrero, va a servir para presentar esta muestra, esta exposición, de todo lo que puede ofrecer ese aspecto singular de Málaga que es muy desconocido por mucha gente. Hay una realidad en estos momentos y es que los clientes nos están diciendo que cada vez más prima aquello artesanal, aquello singular de cada una de las zonas y que sería importante que lo diésemos a conocer, lo reuniésemos y lo pusiésemos a su disposición, pues porque es algo que nos reclaman. Tiene la palabra el nombre de los grupos de desarrollo local que han sido fundamentales en la elaboración, evidentemente, de esta muestra de Málaga Singular, su presidente, don José Sánchez. Buenos días, señor presidente, señora delegada, señor director de la Universidad del Corte Inglés, amigos y amigas. Hoy hemos demostrado una vez más que la unión entre lo privado y lo público favorece a todo el mundo. Hemos trabajado desde todas las partes para poder conseguir poner en valor todo lo que es nuestra provincia, toda la provincia que está de Granada y comarcas y estamos trabajando en ello. Creo que es importante, hoy vamos a empezar a trabajar y vamos a ver aquí precisamente unas 123 empresas reconocidas de las siete comarcas de Málaga. Esas siete comarcas traen un total de 495 productos diferenciados de máxima calidad que se producen, se transforman y se cultivan la mayoría en la zona. Creo que es un tema muy importante porque a veces no conocemos lo que tenemos en nuestras tierras, no conocemos lo que podemos poner en valor en toda nuestra fruta tierra. Vamos a seguir trabajando en ello porque desde los grupos de desarrollo rurales estamos intentando sacar esa producción que tenemos en nuestras remarcas día a día, ponerlas en valor. Hemos trabajado con los agricultores, con los granjeros, con los fabricantes y ahora estamos abriendo un camino nuevo que es la producción y lo que es la comercialización. No solamente en lo que es en Málaga sino en toda España. Vamos a seguir trabajando. Por lo tanto, darles la gracia al Corte Ingrés porque creo que es muy importante tener este aparate para poner en fomento todos nuestros productos para que toda la provincia de Málaga nos conozca, nos pueda disfrutar y sepa donde nos pueda encontrar, que es lo importante que vean los medios de creación de los productos y podemos transformarlos y difumiendarlos. De modo que muchas gracias a todos, muchas gracias al Corte Ingrés, como no, a la Diputación y a la Junta de Andalucía por su colaboración continua con los grupos de desarrollo. Pues tiene la palabra la delegada de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Buenos días, señor director del Corte Ingrés de Málaga y de Jaén, que también lo tenemos por aquí. Presidente de la Diputación, querido Salvador, alcalde, representante de los grupos de desarrollo, autoridades, empresarios y empresarias también de la agroindustria malagueña, muy buenos días. El Corte Ingrés, junto con la Diputación Provincial de Málaga y los siete grupos de desarrollo de nuestra provincia, que son las entidades colaboradoras y gestoras de las políticas de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura y Pesca aquí en Málaga, han unido sus esfuerzos, un ejemplo más de buen hacer por nuestra agroindustria, para desarrollar el proyecto que hoy les estamos presentando. Como ya han dicho anteriormente, durante siete semanas, hasta el 24 de julio, vamos a tener la oportunidad, a través de este proyecto Málaga Singular, de disfrutar de una amplia programación de actividades, no solo de los productos. Este proyecto engloba mucho más que lo que acabamos de ver en el paseo que hemos podido ver por aquí. Como ha dicho José Epi, más de 120 empresas, casi 500 productos malagueños, recogen nuestra mejor muestra de la producción en la provincia, de nuestra artesanía, de nuestra cultura, de nuestro turismo y, como no, de nuestra alimentación, nuestra alimentación mediterránea. Como ustedes saben, el sector agroalimentario en Andalucía es el sector industrial más importante, el que más exporta, el que más inversiones realiza, primer exportador de nuestra comunidad y es un elemento clave en el desarrollo rural de nuestra provincia. La promoción de la industria agroalimentaria ha sido, desde el nacimiento del Gobierno andaluz, desde sus inicios, una apuesta clave, una apuesta tenaz y siempre al lado del productor, también del comercializador, del transformador y, evidentemente, de todo aquel que quiera sumar a este gran proyecto. Delegada, y va a cerrar el acto el excelentísimo señor Don Salvador Bendón, presidente de la Diputación Provisión de Málaga. Buenos días. Empiezo con el capítulo de agradecimiento porque, si no, siempre me pasa igual. Si lo dejo para el final, termino olvidando. Por tanto, agradecimiento, en primer lugar, al Corte Inglés por acoger esta primera muestra Málaga Singular. Decía su director que ellos procuran siempre devolver a la sociedad, de los lugares en los que se establecen, parte de su actividad como comercio. Bien, don Luis, eso es un ejemplo claro de responsabilidad social, que, por otra parte, debiera ser comportamiento habitual de la empresa siempre y de manera especial en los momentos de dificultad los que estamos atravesando. Por tanto, muchas gracias. Gracias también a los grupos de desarrollo que, tan larga y fructífera colaboración le viene prestando a la Diputación de Málaga, a los responsables políticos, a los responsables técnicos. Cada vez que tenemos que poner en valor algo de nuestra provincia, ahí están los grupos de desarrollo para, de manera incondicional y generosa, colaborar con la Diputación de Málaga. Hay que enterarse de aquí, en Málaga es la que merece el brinche de todos nosotros. Gracias. Gracias.